Hola que tal te habla tu amigo Edgar Medina y te doy la más fuerte bienvenida aquí al canal de la Academia ISO somos la herramienta somos el canal y somos la academia donde te enseñamos de una manera fácil y sencilla las herramientas y los métodos de mejora continua para que tú los implementes en tu organización y si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y que también a que actives esa campana de notificaciones para que youtube te avise al momento que estoy subiendo un nuevo contenido aquí en el canal de la Academia ISO el día de hoy te voy a mostrar qué políticas o controles tienes que incluir en tu procedimiento de control de documentos o tu procedimiento de control de registros te sugiero que solamente hagas un solo procedimiento donde incluyas cómo vas a controlar los documentos y los registros de tu sistema de gestión de calidad pues bueno recuerda que este estas políticas que te voy a explicar pues tienen que ver con el requisito o la buena práctica 7.5 que nos habla de la información documentada en un sistema de gestión de calidad con base a la norma ISO 9000 2015 pues bueno vamos para que te explique qué debes de considerar en el control de documentos o en el control de registros en tu sistema de gestión de calidad ISO 9000 antes de que te explique qué debes de considerar en tu procedimiento de control de documentos o tu procedimiento de control de registros pues déjame explicarte el objetivo que tienes que establecer recuerda que el sistema de gestión de calidad se basa en cuatro pilares uno de los pilares que te hablo es tiene que ver con las actividades de aseguramiento de calidad donde nosotros vamos a proporcionar confianza de que se van a cumplir los requisitos ahora bien este procedimiento tiene que ver con las actividades de aseguramiento de calidad y pues bueno yo te sugiero que en este procedimiento de control de documentos o control de registros establezcas como objetivo que en el documento relacionado con el control de documentos pues vas a determinar las directrices para desarrollar mantener y controlar los documentos y registros del sistema de gestión y calidad de tu organización ahora bien me voy a recordar las definiciones de documento como lo define la norma ISO 9000 te recuerdo que es el vocabulario el documento lo define como la información y su medio de soporte ahora bien un registro que es pues bueno también en la norma ISO 9000 que es el vocabulario también nos indica que es un registro y básicamente la norma lo define que registro es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde te explico el requisito o la buena práctica del 7.5 relacionada con la información documentada en un sistema de gestión de calidad cuál es la primera política que tienes que incluir pues bueno primero tienes que hacer la diferencia entre los niveles de la estructura documental de tu sistema de gestión de calidad te recuerdo que en el primer nivel pues viene lo que es un manual de calidad da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde explico la norma 10.013 y les explico qué debes de considerar en tu manual de calidad de tu sistema de gestión ISO 9000 como nivel 2 vamos a tener los procedimientos y como nivel 3 vamos a tener las instrucciones de trabajo y otros documentos adecuados para tu sistema de gestión de calidad da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde les explico la diferencia entre proceso procedimiento e instrucciones de trabajo y otros documentos primero tiene que quedar bien definida esa diferenciación entre el personal que va a aplicar el procedimiento de control de documentos o control de registros otra política que debes de incluir en tu procedimiento de control de documentos o registros pues bueno le tenemos que decir al personal que toda la que toda documentación del sistema de gestión de calidad puede mantenerse en medio impreso o en medio electrónico recordemos que ahora ya con las tecnologías de información pues bueno ya se nos facilita más el poder compartir el poder elaborar y el poder difundir los documentos del sistema de gestión de calidad en tu organización otra política pues bueno hay que dejarles claro que los usuarios del sistema de gestión de calidad podrán consultar los manuales procedimientos e instrucciones de trabajo en la plataforma ya sea electrónica o documental recordemos que va a depender la manera de difundir los documentos va a depender mucho de las herramientas que tengas en tu organización hay algunas organizaciones que tienen una plataforma o un software electrónico para elaborar y para difundir los procedimientos y hay otras organizaciones que todavía se encuentran en en con sistemas documentales en papel las dos maneras son actuales las dos maneras son vigentes y muy vigentes va a depender quién va a leer la información y cómo se la vamos a distribuir para que la pueda consultar en el momento adecuado y de cierta manera pueda generar esa aplicación del procedimiento de control de documentos y control de registros otra política que debes incluir pues básicamente tiene que ver con las modificaciones a manuales procedimientos e instrucciones de trabajo van a generar una nueva versión del documento y hay que enviarlo al personal encargado que administra el sistema de gestión de calidad esto para qué pues hay que enviárselo para que él pueda sustituir el documento actualizado en la lista maestra de documentos y también puede identificar el documento obsoleto recuerda que todo administrador de un sistema de gestión de calidad debe de tener una lista maestra donde se integren todos los documentos con las fechas de emisión y con el nivel de versión que se encuentran totalmente vigentes en la organización otra política es de que debes de incluir que todos los documentos actualizados deben deben de mencionar la fecha de revisión y la fecha de liberación recuerda que la norma nos establece que se tiene que establecer la fecha o el nivel de versión en cual en qué momento o en o a partir de qué fecha entran en vigor las nuevas versiones de tu sistema de gestión de calidad en la parte documental ya sea manuales procedimientos o instrucciones de trabajo y otros documentos también otro alineamiento que debes de incluir y que yo te sugiero que debas de incluir es que todos los manuales y procedimientos de nueva creación o actualización deben ser aprobados por el titular del área donde se desarrolle donde se aplique ese manual ese procedimiento esa instrucción de trabajo y otros documentos antes de que los aprueben también debe de haber una revisión por esta misma persona persona o por otro otra posición que tenga la suficiente autoridad y jerarquía para dar esta aprobación y revisar que el contenido del procedimiento el contenido de manual o el contenido de la instrucción de trabajo nos va a asegurar los resultados para alinear los procesos a los objetivos del sistema de gestión de calidad y por último pues bueno hay que recordar como parte del control de registros que todos los formatos que se utilicen en el sistema de gestión de calidad requeridos para mantener y generar la evidencia las actividades deben ser deben de ser tomados de la plataforma electrónica o la plataforma documental que se tenga es muy importante hacerle esta aclaración al personal que todo formato que baje para generar los registros deben de generarse y deben de bajarse de la plataforma donde se encuentran ubicados los procedimientos del sistema de gestión de calidad bueno te dejo un par de vídeos que te van te puedan ayudar a seguir aumentando sus competencias sígueme en todas mis redes sociales linkedin facebook escúchame en spotify sígueme en linkedin y también ve todos nuestros vídeos en youtube te recuerdo también que te suscribas al canal de la academia hizo y que también a que actives esa campana de notificaciones para que youtube te avise al momento que estoy subiendo un nuevo contenido recuerda que yo soy edgar menina y estoy aquí para ayudarte hasta luego un nuevo contenido no 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 no